Gimbo Yobamba, Confecciones Tila 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 ¡Gracias! Prometí que yo volvería y que siempre me esperarías Para amarnos toda la vida como formar un solo hogar He soñado un mundo distinto solamente para los dos Pero por querer tus amores he perdido tu gran amor Qué difícil es olvidarte y vivir sin tu cariño Qué difícil es olvidarte y estar lejos de ti Sé que fallé, te mentí, perdóname, te lo pido ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones, amorcito? Sé que fallé, te mentí, perdóname, te lo pido ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones, amorcito? ¡Allá en Lima! ¿Para quién me producciones? ¡Ahora sí!